Una noche soñaba que estabas junto a mi Y mis ojos llorándote, te pedían quedarte aquí Sabes bien, no sé quién soy, si no estás, no sé a dónde voy Por favor, deja que te siga hoy Sabes bien, eres mi sol, si no estás, pierdo el control Por favor, quiero ser tu caracol Lo que quiero, que eres tú, que eres lo que soñé No te voy a perder Mi gran sueño, que eres tú, que eres lo que anhelé Sé que vas a entender Print the fire Otro día sin verte aún Otra noche sin ti Nuestro sueño no es común Me pregunto, ¿vendrás a mí? Sabes bien, no sé quién soy, si no estás, no sé a dónde voy Por favor, deja que te siga hoy Sabes bien, eres mi sol, si no estás, pierdo el control Por favor, quiero ser tu caracol No te quiero, que eres tú, que eres lo que soñé No te voy a perder Mi gran sueño, que eres tú, que eres lo que anhelé Sé que vas a entender No te quiero, que eres tú, que eres tú, que eres lo que anhelé Mi gran sueño, que eres tú, que eres lo que anhelé Sé que vas a estar No te voy a perder No te voy a perder Mi gran sueño, que eres tú, que eres lo que anhelé Sé que vas a entender Gracias por ver el video.